Y bienvenido gente, ¿dónde estáis? Soy MrCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Falfactory. El día de gente seguimos con los mapas personalizados, vamos a jugar mapas de modo creativo de Falfactory y vamos a ver que nos encontramos el día de hoy. Antes de empezar con el vídeo gente, como no sé si os habréis dado cuenta, pero hay nueva silla en el canal, la verdad es que lleva con la silla de Netics como ya como 3 años y estaba super dura. Y me he comprado una Secret Lab Titan, ¿vale? Que la tiene mucha gente, me la he comprado blanca porque siempre he tenido todo muy negro y tal. Y bueno, esta es la silla gente, un placer, ahí está, la silla, la gente de mi canal. Así que nada gente, me veréis con esta silla ahora que bueno me la he comprado y nada, supongo que mira mejor para la espalda, ¿no? Que al final es lo que quiero, mejorar la espalda y no estar fatal. Así que nada gente, vamos ahora sí, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y vamos a empezar a jugar los mapas, let's go. Bueno gente, vamos a jugar el mapa que lo dejamos en el vídeo de ayer, que se era este de aquí, Bar Frenzy. Así que vamos a jugar a este mapa que parecía bastante difícil, vamos a ver en cuántos intentos nos lo pasamos. Vamos allá, vamos a saltar directamente al del medio, esto lo pasamos chilling, podemos pasar por al lado esto bastante fácil. Bueno, de momento no entiendo muy bien, parecía más complicado, ¿no? Desde lejos el mapa, pero de momento vamos bastante bien. Ahí me he comido el palo ese. A ver, creo que ahí, pues bueno, me he arricado un poco, ¿no? A saltar sin ver el palo ni nada, pero bueno. Esto de aquí no entiendo muy bien para qué sirve, a lo mejor es para lanzarnos esto, ¿no? Vale, perfecto. ¡Ay, que me mata esto, tú! Corre, 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 corre. Buena, 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 perfecto. Vale, primer checkpoint, llegamos, bien. Vamos a dejar que pase el palo este. Bueno, estoy subiendo muchísimo. ¿Es donde me va a llevar? ¡Hostia, qué locura, tú! Vale. Seguimos subiendo. Vale, ahora bajamos. Casi me mata eso. ¡Uf! ¡Ah, Dios! Me pasa de largo por un milímetro, tú. ¡Hostia! Es raro esto, ¿eh? Es bastante extraño, tío. Ahora aquí me voy a salir del mapa. Uf, no sé ni cómo me ha dado eso, la verdad. Y esto de aquí... Frenamos un poco... ¡Ay, buena! Madre mía, que es difícil eso, ¿eh? Y ahora bajamos aquí y ahora plancha aquí. Perfecto, llegamos al siguiente checkpoint. Dios, es un poco loco, ¿no? Este mapa, ¿vale? Hay muchísima gravedad. Pillamos esto. ¡Ay, qué sub... Vale, vale, vale. ¡Oh, hay un montón de palos! ¡Holo, tío! Tienes que llegar arriba del todo sin que te den ni un palo de esos. ¡Qué locura! Vale, saltamos. Bueno, no sé ni cómo. Perfecto, a la segunda. Bueno, esta rampa me da un poco de miedo, sinceramente. Pero, 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 pero... ¿Oh, voy a llegar? Sí, ¿no? O sea, qué guapo. Está muy guapo este mapa. Es una locura muy grande, tú. Vale, llegamos aquí. Y ahora saltamos. Ah, bueno. Vale, ok. Tenemos que saltar por aquí. Y ahora venimos aquí. Ahí está. Qué buen timing. Qué buena. Qué bien lo he hecho. Pues, gente, nos pasamos el mapa. Muy guapo, la verdad. Muy loco. Muy, muy loco. Y nada, vamos al siguiente. Bueno, tenemos por aquí un mapa que le pone que es imposible de pasar. Y se llama I love Among Us. Tengo miedo, la verdad. No sé qué va a ser esto. Me espero cualquier troleada, sinceramente. ¿Esto qué es? El objetivo es subir arriba. Tiene pinta, ¿no? Creo que el objetivo es... Ah, pues ya está. El objetivo era esto. O sea, el objetivo era subir ahí y ya está. A ver, me voy a tirar. Nada, ¿no? Qué guapo. Qué guapo, ¿no? A ver, voy a dejarme caer a ver dónde llego. Hostia, tú. What the fuck? Y va abajo que hay nada, ¿no? Supongo. Efectivamente. Vale, no sé. Vaya mapa de mierda, sinceramente. Ojito porque acabamos de llegar al mapa que se llama Short Level. Nivel corto. Y... Oye, no sé cómo han hecho esto, pero está muy guapo, ¿no? El palo este que se mueve, tío. Mola bastante. Vale, vamos por aquí. Saltamos. Hacemos plancha. Perfecto. Dios, está muy guapo la mecánica esta de los palos moviéndose. Mola. Está guay. Ay, mierda. Joder, no he saltado, tío. Si vos pasamos por aquí... Mierda, espérate. Esto por aquí. Ahora saltamos plancha. Saltamos plancha. Esto por aquí. Chill, chill, chill. Vale. Ok, perfecto. Vamos a saltar por aquí. Llegamos. Fácil. Esto así. Ahora Nenufar. Esto por aquí lo pasamos fácil. Esto por aquí lo pasamos fácil. Lo debemos pasar por aquí. Bueno, muy sencillo. Este nada más short circuit. Está divertido, la verdad. Hay una cosa... Bueno, está guay. En plan, hay una idea muy guapa en el mapa. Así que, bueno, me ha gustado. Vamos al siguiente mapa, gente. Vamos a ver. Me da pena porque hay muchos mapas del final de... Estos del final que son repetidos. Y me va a hacer terminar mucho antes los mapas del Fall Factory. Me da pena, tío. Vale, se llama Small Playground. Y, bueno, y es easy el mapa. Así que, bueno, vamos a ver qué es. Seguramente es el mapa chorra, ¿no? ¿O qué es esto? Vale, a ver. Está guapo. O sea, es como una idea de mapa, ¿no? En plan, una... Podría ser como una idea para crear un mapa. Está bien. No está mal. No es nada jugable. Pero mola. Está guapo. Bueno, vamos al siguiente. Siguiente mapa se llama Infierno, literalmente. Y pone que es imposible pasárselo. Este mapa tiene buena pinta. Vamos allá. Me gusta lo que veo. Pues ya está. Ya me lo he pasado. No entiendo nada. ¿Qué? Bueno, pues nada. Pues siguiente mapa, ¿no? Bueno, siguiente mapa, gente. Blues Bonanza se llama. Pone que es muy difícil. El mapa sí que... A ver si es más difícil que el anterior. Porque el anterior nos han troleado bastante. Hostia, ¿qué es esto, bro? Madre mía. Qué pedazo de mapa enorme. Qué guapo. Y está muy guapo, ¿eh? Puede ser top mapa jugado que hemos jugado, ¿eh? En... En Fall Factory. Vale, subimos por aquí. Ahora podemos ir por cualquiera de los dos caminos. ¿Por dónde voy? Por derecha. Por derecha mismo. Esto por aquí, ¿vale? Ahora saltamos. Bueno, esto es fácil. Uy, está guapo, ¿eh? Uy, la, la, la. Está muy currado, la verdad, el mapa. Mola. Esto así. Ay, mierda. Yo no llego. ¿Podría hacer plancha llegar al fondo? ¿Con carrerilla? Uf, qué locura. Aquí ya ves. Mola. Vale, hacemos plancha. Tenemos que seguir la hélice. Ahora plancha. Seguimos la hélice. Y aquí plancha. Perfecto. Ahora de aquí saltamos. Nos venimos aquí. Perfecto. Chill, chill, chill. Saltamos, saltamos. Y esto por aquí. Vale, es buena. Está muy currado, la verdad. O sea, no parece súper difícil, pero es entretenido. Esto así. Mola esta parte. La verdad me gusta. Esto. Seguimos por aquí. Aquí no podemos saltar. Tenemos que ir por abajo. Vale. Corriendo. Vale, buena. Y perfecto. Siguiente checkpoint. Vale. Esto no sé qué es exactamente. Creo que hay que saltar aquí. Ahora creo que hay que saltar por el lado, por aquí. Para esquivar el nenúfar. Buena. Y ahora saltamos. Y plancha. Ay, qué pena, tío. Vale. Ese salto es un poco complicado. Vamos a saltar normal. Ahora salta. Ay, mierda. No le salió a saltar. Vamos a saltar. Ahora. De aquí saltamos al lado y llegamos. Y ahora de aquí saltamos. Y hace un plancha. Y ahora sí. Perfecto. Llegamos. Pasamos por aquí. Hay que tener cuidado porque hay la gravedad que no nos deja saltar. Así que tenemos que ir sí o sí por el camino. Vale, 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 vale. Seguimos el camino. Mierda, no veo. Vale, vale. Ahí, bien. Vale. Ha vuelto a cambiarle otra vez la gravedad. Tenemos que saltar de aquí. Ay, no. Era ahí arriba. Ah. Y empezamos otra vez de aquí. Qué pena, tío. Me cago en todo porque por aquí no se puede hacer nada. Imagínate, puedes colar por aquí por un agujero de estos. Nada, ni de coña. Ahí me he motivado demasiado, gente. Me he motivado, me he motivado. Vamos por aquí. Arriba de estos no se puede subir, pero estaría guapo. Uf, no llego. Me cago en todo. ¡Ya! Chilling. Ahí hay algo, pero realmente... Puede ser que haya un salto difícil... Que puedas hacer este salto difícil y llegas ahí, tío. A ver. ¡Uh! Ya ves. Es un atajo esto. Nos hemos saltado toda esta parte de ahí, tío. Ya ves. Ya ves, ya ves, ya ves. Buen atajo, la verdad. Me ha gustado. Y ahora esto, ¿qué hay que hacer? Vale, seguimos por aquí. Recto. Seguimos. Saltamos. Bien. Ahora. Saltamos. Plancha. Bien. Uf, hay que tener cuidado porque hay poca gravedad y... Uf. Es difícil esto, eh. Vale, así. Hay que llegar al checkpoint como sea. Lo tenemos ahí delante. Y... Let's go. Lo tenemos. Vale, siguiente zona pasada. Vamos a esquivar esto primero. Venimos por aquí, vale. Saltamos. Uf. Está guapo esto, la verdad. Vale. ¡Ay! Me cago en todo. Mola, mola, mola esa parte también. Me gusta, me gusta. Oye, me parece de los mejores mapas... O sea, de los mapas más currados en cuanto a obstáculos, eh. Está muy guapo, la verdad. Es esto. Vale, hay gravedad que flipas aquí. Vale, bien. Guay. Vale, bien. Nenúfar. Nenúfar aquí. ¡Qué buena! Let's go. Vale, a la segunda me he pasado eso bien. Vale, ahora esto tranquilamente. Pasamos por aquí. Tranquilamente. Por aquí tranquilamente. Saltamos normal. Bueno, saltos normales llegamos fácil. Perfecto. Nos pasamos eso a la primera. ¡Ay, mierda! Cae un agujero ahí, tío. No me he dado cuenta. Vale. Ahora aquí podemos saltar. Esto por aquí. ¡Uf! ¡Qué bonito! Madre mía, no sé ni cómo me he pasado eso, sinceramente. Vale, y ahora tenemos Nenúfares para terminar. Voy a ir saltando de dos en dos. Me la pela todo. Full tryhard. ¡Uf! Vale, llegamos al último. Esto por aquí. Dios, qué mapa más guapo, tío. Me parece... ¡Al! Bueno, bueno, bueno. La salvada que me acabo de pegar ahora mismo. ¡Madre mía! Vale, ok. Esto así. Perfecto. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Yo creo que estamos ya casi llegando al final, ¿no? Eh, mola mucho esta parte. La verdad, mola. Esto así. Uy, uy, uy. Vale. Equivamos. Saltamos. ¡Y meta! ¡Let's go! Oye, increíble este mapa, tío. El mejor mapa que he jugado de Fall Factory hasta la fecha. Mírate esto qué guapo, tío. Es una locura, tío. Mola muchísimo. Oye, pues yo creo que voy a dejar el vídeo por aquí porque me ha encantado este mapa. Creo que es un mapa perfecto para dejar el vídeo por aquí. Así que nada, gente. Nos vemos con más mapas de Fall Factory próximamente. Así que nada. Nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!